Hola, soy Kwautli para el Instituto Nacional de Danza Árabe. Bienvenida a mi clase de Belly Dance para principiante. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con el calentamiento. Inhalamos profundamente. Y abrimos nuestros brazos. Exhalamos. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Y voy a estirar. Y regreso. Y estiro el otro lado. Regreso. Inhalo. Estiro arriba. Exhalo. Exhalo. Inhalo y estiro atrás. Inhalo profundo. Exhalo. Y estiro brazo. Inhalo. Exhalo. Y estiro el otro lado. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y voy a marcar medio círculo de cabeza al frente. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Continuamos con los hombros. Círculo de hombros atrás. Uno. Dos. Tres. Brazos relajados. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al frente alternando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Continuamos con el pecho. Relajamos y vamos a marcar círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Finalmente profundo. Exhalo. Arriba y abajo. Uno. Dos. Uno. Dos. Voy a controlar que no sean mis hombros los que vienen abajo, sino que sea mi pecho el que sube y baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lado a lado. Deslizo. Deslizo. Sin que se me suban los hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inhalo profundo. Exhalo. Y voy a llevar mi cadera lado a lado. Deslizando suavemente. Únicamente cambio el peso de una pierna a otra. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora cambio. Hago adelante. Atrás. Moviendo únicamente mi cadera. Y atrás. Delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Voy a pasar por todos los puntos. Atrás. Derecho. Frente. Izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quedo atrás. El otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última vez. Dos. Tres. Cuatro. Ahora completo. No voy a cortarlo. Voy a marcar un círculo. Y voy a ir pasando por todos los puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y termino. Completo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El otro lado. Paso por todos los puntos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Y ahora voy a girar mi pie hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El otro lado. El otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y voy cambiando las puntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Llego atrás mi pie y estiro mi empeine. Hago un poco de presión para que se estire por completo. Y cajo. Llego atrás y ejerzo un poquito de presión para estirar completamente mi empeine. Hago un poco de presión para estirar completamente mi empeine. Y reveso. Cambio y voy arriba con manos y voy a empezar con mis dedos círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y voy bajando. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abriendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora voy con mis dedos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Ahora lo voy a hacer fluido. Paso por los cuatro puntos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y voy dando fluidez. Y voy bajando. Cambio mis dedos hacia abajo. Subo. Y voy a cruzar. Cruzo. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inhalo. Exhalo. Y voy a llevar brazo arriba y abajo. Hombro, codo, muñeca, dedos, bajo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Seguidos. Al mismo tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cambio. Subo los dos al mismo tiempo. Y los bajo. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Bajo. Cuatro. Abajo. Cinco. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Ocho. Abajo. Inhalo. Profundo. Exhalo. Voy a acomodarme. Mis piernas ligeramente abiertas. Voy a flexionar mis rodillas sin levantar los talones. Los talones siempre deben quedar en el piso. Y voy a hacer rodilla. Uno. Y uno. Y uno. Dos. Y 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 dos. Dos. Ocho. Y dos. Y ahora seguido. Y marcamos shift. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con brazos. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Lado a lado. Twist. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inhalo. Uno. Exhalo. Y ya estamos listas para comenzar con nuestra clase. En nuestra clase de hoy vamos a trabajar el golpe básico de cadera y el uno y medio o guafda unos. Estos movimientos pertenecen a la familia de los movimientos percutidos, que son aquellos que golpean o cortan. Y a la familia de los combinados. Como es el uno y medio. Vamos al espejo para que te los muestre. Vamos a reconocer como golpe básico de cadera los movimientos que salen cortados de nuestra cadera por la fuerza de nuestras rodillas. En estos movimientos estaría incluido el péndulo que vimos en clases pasadas. Ahora, este movimiento se puede hacer con el acento hacia arriba, que se llama lift, o el acento hacia abajo, que se llama drop. Si nosotros vamos a marcar un lift, esto significa que el golpe viene hacia arriba. Para subir tiene que bajar y para bajar tiene que subir. A lo que vamos es la intensidad o la fuerza hacia donde está golpeando. Si mi movimiento va a golpear arriba, 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 o abajo, 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 abajo. Arriba vamos a llamarlo lift y abajo drop. Vamos a practicarlos. Vamos a comenzar llevando nuestra pierna derecha al frente y marcando cuatro golpes hacia arriba, o lift, y cuatro golpes hacia abajo en drop. Nuestros brazos en posición básica y vamos a marcar arriba, dos, tres, cuatro, y abajo, uno, dos, tres, cuatro. Aquí es muy importante que controles no subir y bajar, porque toda tu fuerza va a estar en la pierna de base. Tú puedes estar subiendo y bajando tu pierna aquí, tu cadera, moviendo tu rodilla, pero no estar subiendo y bajando la rodilla de base. Esto va a hacer que estés rebotando y que suceda esto. Debes mantener la postura aquí alargada y firme y únicamente se tiene que mover tu cadera. Una vez que termine, regreso mi pie a su lugar y voy a cambiar poniéndome otra pierna al frente y marcamos igual, cuatro hacia arriba y cuatro hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, abajo, un, dos, tres, cuatro, y repetimos. Comenzamos. 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 Vamos a realizar algunos ejercicios combinando lift y drop y vamos a agregar movimientos de brazos. Vamos a comenzar con nuestra pierna ligeramente al frente, nuestra posición básica, rodillas bien flexionadas. Voy a llevar mis manos hacia arriba al mismo tiempo que hago el acento lift o golpe básico hacia arriba. Marcamos cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Voy a llevar mi pie a su lugar y voy a cambiar mi pie izquierdo al frente y con este voy a hacer drop o golpe básico hacia abajo. Y mis manos van a ir en la cabeza bien agarrada y de otra en posición básica. La mano en la cabeza lleva el codo bien arriba que no quede aquí abajo ni la mano separada. Va bien agarrada la cabeza y el brazo bien abierto alargando todo mi brazo. Marcamos ahora el golpe hacia abajo. Marcamos ahora el golpe hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. Regreso a mi lugar. Y vamos a comenzar todo del lado izquierdo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Aquí repito derecho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a practicarlo. Gracias. Un, dos, tres, ocho. Gracias por ver el video. 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 Vamos al espejo para que te lo muestre. Vamos a comenzar marcando nuestro movimiento desde la posición básica. Mis piernas, como ya sabemos, abiertas a la altura de la cadera y de los hombros, flexiono, pecho arriba y adelante, mi cadera bien colocada hacia abajo. Voy a llevar mi pie ligeramente enfrente, lo que vendría correspondiendo a una cuarta posición de ballet, ligeramente hacia adelante. Aquí voy a marcar con la punta o voy a colocar mis dedos. Vamos a comenzar marcando dos golpes básicos de cadera hacia abajo o dos golpes llamados drop que son hacia abajo. Entonces, flexiono bien la pierna de base, yo estoy cargada en la pierna de base, puedo mover mi cadera y eso no va a hacer que suba y baje. Bien, flexiono, contraigo y voy a marcar el golpe hacia abajo, uno, contraigo, dos, y nunca subo, solamente marco abajo, uno, dos. Vamos a marcarlo aquí, uno, dos. Justo como ya lo practicamos. Ahora vamos a continuar. Voy a deslizar mi pie derecho en una línea ligera por enfrente hasta que mis dedos despeguen del piso. No más. Estoy aquí y deslizo mi pie aquí. Siempre que mi pie se despega del piso tiene que ir puntado, por favor, puntado. Me refiero a hacer esto. No puedo llevar mi pie así, en flex, porque se ve feo, parece de fútbol. No, tiene que ir puntado, que se vea bonito como los pies de Barbie, bien puntadito. Entonces, de aquí voy a deslizarlo como si encendiera un cerillo. Y ya, no pateo hacia adelante, ni hago cosas extrañas, simplemente aquí deslizo, deslizo. Y ya. Este movimiento va a seguir del golpe número dos. Uno, dos. Es como si la fuerza del mismo golpe empujara mi pie. Lo voy a hacer contigo. Uno, dos. Uno, dos. Te lo muestro en el espejo. Marcamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y lo mismo del otro lado. Llevo mi pie ligeramente enfrente y vamos a marcar dos golpes. Uno, dos. Lo mismo con el pie. Deslizo. Sin llegar a patear al frente ni sacarlo flexionado. Bien puntado. Marcamos. Vamos a practicarlo en un ejercicio. Para nuestro ejercicio voy a marcar cuatro unos y medio, cuatro bajanos en posición básica con pie derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Hay que señalar que vale la pena ensayar la coordinación que lleva el golpe número dos con el pie. Si sientes que no te sale mucho, tómate un tiempo para repasar este movimiento. Una vez que marqué los cuatro, regreso y marco cuatro con izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Regreso al derecho y voy a llevar mis brazos a los costados. Enmarcando, no llego a tocar mi cadera y mi mano redondita. Te subo mi mirada y aquí tengo mi mano. Los mantengo firmes. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a continuar llevando mi mano a la cabeza y mi brazo derecho en posición básica. Y repito igual cuatro movimientos. Uno, dos, tres, cuatro. Lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro. Y repetimos todo. Vamos a practicar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar con el uno y medio, pero ahora lo vamos a ir girando por cuartos. Voy a tener un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y llegué. Voy a comenzar, como ya lo tenía marcado, marcando uno, dos. Cuando terminé de marcarlo en frente, voy a girar un cuarto. Aquí voy a girar con mi pierna de base. Y ya quedé. Uno, dos y giro un cuarto. Uno, dos, giro un cuarto. Uno, dos, giro un cuarto y llegué. Lo mismo con ambos pies, te lo muestro del otro lado. Voy a marcarlo. Y uno, dos, un cuarto. Uno, dos, un cuarto. Uno, dos, un cuarto. Uno, dos, un cuarto. Vamos a practicarlo. Voy a marcar una vuelta hacia la izquierda y una vuelta hacia la derecha. Lo marcamos. Uno, dos, tres, cuatro. Llegué. Cambio el pie y marco el frente. Uno, dos, tres, cuatro. Y llegué. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Esta vuelta con uno y medio se puede hacer dando medio círculo o círculo completo. Si estoy aquí, marco uno y medio y giro. Uno y medio y giro. O marcando el círculo completo cambiando el pie. Marcamos. Y cambio. Si notaste que al marcarlo aquí, es como si hubiera hecho medio giro y aquí cambio el peso. Y queda mi pie en frente para marcar el uno y medio. Uno y medio. Gire medio. Cambio el pie. Termino de girar. Y ya estoy aquí. Vamos a verlo. Vamos a marcar un ejercicio mezclando el cuarto, el medio y el giro completo. Voy a comenzar en mi lugar, posición básica, con cuatro. Guarda el dos o uno y medio. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora voy por cuartos. Llevo mis manos a los costados. Un cuarto. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Llegué. Ahora vamos a marcarlo por mitades. Voy a llevar la mano en la cabeza y la otra mano la voy a llevar a la cintura. Marco derecho. Uno, dos. Llegué. Cambio brazos y cambio pies. Uno y medio. Uno y medio. Llegué. Ahora vuelta completa. Marco derecho primero. Uno y medio. Cambio brazos. Uno y medio. Cambio brazos. Y llegué. Vamos a practicarlo todo junto. Calcio. Calcio. Abaqua. Abre. Bien. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, ahora vamos a poner en práctica una bonita rutina empleando estos movimientos y algunos de las clases pasadas. Vamos a comenzar marcando lift, derecho, izquierdo, cambiando brazos. Aquí marco. Uno, dos, dos, tres, cuatro. El golpe debe venir adelante. Cambio brazos, cambio brazos, abro palmas hacia el público y voy a marcar drop llevando mi cadera hacia atrás. Voy a sacar un poquito para hacer un poquito. Voy a sacar un poquito para hacer más énfasis en el movimiento. A esto le voy a agregar cuatro golpes. A esto le voy a agregar cuatro golpes de cadera hacia abajo. Llevo brazos, llevo brazos. Llevo brazos. Terminamos aquí. Terminamos aquí de nuestros golpes de cadera. Marco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, que. Vamos a juntarlo todo. Nuestro siguiente movimiento será ocho americano desplazado. Hacia adelante y hacia atrás con brazos en serpiente y brazos persa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a juntarlo todo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nuestro siguiente movimiento será una vuelta a la derecha con un círculo abierto, manos en la cabeza y en la cadera. Ahora regreso y voy a marcar uno y medio por cuartos girando a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, quede. Otra vez. Vamos a juntarlo todo. Vamos a juntarlo todo. Vamos a juntarlo todo. Vamos a marcar nuestro último movimiento que será el shim. Comienzo marcándolo en mi lugar y voy a llevar mi brazo hacia el público, a la derecha, al mismo tiempo que voy a abrir mi pierna. Abro, cambio el peso a la izquierda, cierro, cruzo brazos como si me abrazara. Vamos a practicar todo, comenzamos con lift hacia arriba, 1, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4. Círculo abierto, me abrazo, círculo cerrado, serpiente 1, con 8, atrás, 1, 2, 3, 4. Vuelta a la derecha, marco círculo abierto, voy a regresar y marco 1 y medio por cuartos. 1, 2, 3, 4, quedo y continúo con el shimmy, marcamos shimmy, a la derecha, cambio el peso, me abrazo y quedo. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que te la hayas pasado muy bien y que me acompañes en la siguiente clase. Te invito a suscribirte en este canal y a seguirme en mis redes sociales.